Todo está pues ya planeado cómo vamos a prestar ese servicio allí por parte de la policía y el PMU y los funcionarios que tengo en gestión del riesgo, pero lo más importante es decirle a los hinchas del Cali, porque la América van a estar por fuera, buen comportamiento, y a los americanos igual, buen comportamiento, porque si no más adelante pues ustedes saben que las medidas que se deben de tomar cuando hay disturbios o hay peleas. Esto es un partido que debe marcar la hermandad, la amistad, y que gane el mejor. Ambos no pasan por un buen momento, pero que gane el mejor, y que el otro lo acepte como se debe aceptar. Yo creo que ahora va a haber más pie de fuerza, eso es lo que le estamos pidiendo a la policía y de aquí también de Palmira, que haya un mayor apoyo, pero siempre vienen de Cali, vienen de Cali a apoyarnos, porque es un despliegue muy grande de policía, porque se necesita por la magnitud del partido. Por Palmira, vale la pena planear.